salvado por la campana de dónde viene esa expresión que asociamos totalmente hoy en día hacia el boxeo cuando un púgil está a punto de terminar a otro también puede ser en una pelea de artes marciales mixtas y en ese momento suena la campana y salva al otro peleador pero de dónde viene esa expresión pues se originó como una referencia a las personas que eran enterradas vivas si alguien en estado de coma o catatónico u otra circunstancia era erróneamente declarado muerto y enterrado podía tocar una campana que estaba al lado del ataúd para avisar de su resurrección la idea era plausible porque el miedo a ser enterrado vivo era y es real se patentaron varios dispositivos en inglaterra y en los eeuu se les conocía como ataúdes de seguridad y los diseños se registraron desde el siglo 19 hasta 1955 no hay evidencia que demuestre que alguien fue salvado por estos ataúdes o incluso que alguna vez se utilizase pero sí de que existieron para otros el salvado por la campana es una expresión que empezó a ser utilizada en el argot del boxeo en la segunda mitad del siglo 19 un boxeador que estaba en peligro de perder un combate pudiera ser salvado de la derrota por el sonido de la campana que marcaba el final del round la primera referencia a esto se pudo encontrar en el periódico de massachusetts en febrero de 1893 pero también no solo salió de esto la expresión salvado por la campana sino que también de ahí se originó la idea de hacer los velatorios ya que los comas etílico o cualquier otro padecimiento eran comunes y así a través de velar a tu familiar asegurabas de que estuviera realmente muerto y que no fuera enterrado vivo dale me gusta el canal y compártelo con tus amigos sí porque no